Hola chicos, miércoles 20 de mayo, ¿vale? Hoy tenemos un workout en formato de Emo. Primero, parte de fuerza, haremos 5 minutos de Emo. Cada minuto 17 sentadillas con peso, ¿vale? Vamos a mochila, 17 sentadillas cada minuto. El resto del minuto es descanso, ¿vale? Luego haremos 5 minutos de Emo de 15 flexiones de brazo. Con la mochila, ponemos abajo. Cada minuto 15 flexiones de brazo. Al resto del minuto, descanso. Luego tendremos un 17 minutos de Emo. Y en el 17 minutos de Emo, haremos, cada minuto, haremos 5 up and down. Entonces, aquí. 5 flexiones de brazo. ¿Vale? 5 squat jump. Y 5 pierce. Vale chicos, entonces, cada minuto haremos, 5 up and down, 5 push ups, 5 squat jump, and 5 feet ups. 17 minutos seguidos. Vale chicos, espero les guste el workout y darle.